Señoras y señores bienvenidos una vez más a la información en nuestro canal abróchense los cinturones porque tenemos información para ustedes de todo lo que está pasando en el mundo muchas veces lo informamos aquí en nuestro canal todo esto que se está viendo a nivel mundial y en las últimas horas anuncios que podrían dar a entender de que las cosas pudieran cambiar de nivel creemos que de la forma en que lo está anunciando el oso en el kremlin esto tiene un tinte de que la confrontación pudiera escalar de nivel y así rusia lo ha entendido en el contexto de cómo se está tornando el combate allí en el este de ucrania pues para nadie es un secreto que reino unido el norte otan y el ejército de ucrania todos están luchando con rusia pues así lo ha dado a entender tanto el presidente de rusia vladimir putin el ministerio de la defensa de la federación eslava de nuestros compatriotas decidir sobre su propio futuro y sobre la política agresiva de una parte de las élites occidentales que buscan preservar su dominio y para ello intentan bloquear y oprimir cualquier centro independiente para seguir imponiendo violentamente a otros países su voluntad quiere decir que las próximas horas desde rusia se tomarán decisiones fundamentales para salvaguardar la propia seguridad teniendo en cuenta que llegará armamento de largo alcance de eeuu de la otan de los países occidentales a ucrania preste mucha atención a lo que se viene y a los anuncios que se han entregado en las últimas horas por parte del líder del kremlin vladimir putin que ha anunciado una movilización militar parcial desde este miércoles con el objetivo de proteger y salvaguardar como lo habíamos dicho su seguridad en un mensaje grabado putin ha precisado que el programa de movilización incluye sólo a quienes estén en la reserva o hayan servido en las fuerzas armadas y tengan competencias y experiencias relevantes aunque también agrega que recibirán prácticas militares adicionales antes de incorporarse en las unidades de batalla ya con este anuncio la guerra ucrania rusia entraría a una nueva fase pues rusia con esto le envía un fuerte mensaje al mundo especialmente a occidente de que las cosas ahora son a otro nivel y esto sucede luego del anuncio de las autoridades prorrusas en gerson y los mensajes de las repúblicas del donbass estamos hablando de lujans y el dones también el territorio que está siendo controlado en ucrania zaporilla que han pedido que sean adheridas al territorio ruso mediante referéndums según putin todo este nuevo viraje de la estrategia que opta por usar el ministerio de la defensa del labo tiene como objetivo poner de frente a la formación en neonazis de ucrania y todo el engranaje militar occidental que está siendo utilizado para la lucha de ucrania contra rusia en las últimas horas la misma organización militar de la otan pegó el grito en el cielo en contra de estos referéndums esto dijo el director del organismo militar la otan estamos hablando del general james stoltenberg el secretario general de la otan james stoltenberg aseguró el martes que la convocatoria constituye una escalada adicional a la guerra afirmó que la comunidad internacional debe condenar esta flagrante violación de derecho internacional e intensificar el apoyo a ucrania bien ahora escuchemos los pronunciamientos desde occidente allí el portavoz del departamento de estado jay sullivan aseveró que eeuu no lea ninguna validez a ningún referendo de anexión a los territorios mencionados las fuerzas armadas ucranianas se están preparando para consolidar los logros obtenidos siguen en busca de más logros y de defenderse de posibles contraataques rusos en varios lugares y eeuu y todos nuestros aliados y socios les están brindando el nivel de apoyo necesario para que puedan llevar a cabo esos esfuerzos en el campo de batalla bien emmanuel macrón presidente de francia también levantó su voz contra los anuncios de putin de anexión y de convocar a los reservistas para ir a luchar en ucrania por lo que no empezamos a hablar hoy de anexión incluso en territorios que aún están en disputa militar por lo que creo que tenemos que sacar de nuestro vocabulario esta palabra que tendría a dar una forma de efectos útiles o de eficacia a un proceso que es una parodia creo que es una parodia lo que ha anunciado rusia estos referéndums han sido anunciados a partir de este 23 hasta el 27 de septiembre pero el discurso que ha entregado putin es muy diciente teniendo en cuenta que son 300 mil reservistas que van a ser incorporados y que deben de tener experiencia en el campo militar y oído porque toda aquella persona que quiera ser parte activa del ejército del davos y que sea de ciudadanía extranjera podrá tener acreditación contacto directo para ir a las filas con las unidades militares de moscú le darán la nacionalidad de moscú además de todas las garantías sociales al igual como lo están haciendo con los voluntarios que están siendo llevados a luchar con ucrania a través de los países occidentales de esta misma forma está respondiendo el mandatario esclavo a la estrategia que estaba siendo utilizada por occidente y que ha llevado a ucrania a hacer retroceder a las tropas rusas mediante la contra ofensiva en su objetivo de ir capturando más territorios en el este del país agrícola putin recientemente se ha referido a la presión de ucrania en los territorios que están en control de los rusos así lo hizo en cadena nacional expertos analizan por supuesto todo el contexto y han llegado a la conclusión que rusia se estaría preparando para luchar ya no solamente con ucrania sino que ya muchos países de la otan y del norte estarían allí dirigiendo y empujando con armas modernas al ejército de senensky a tal punto de que el objetivo es llegar a realizar ataques a territorio ruso mucho más allá de la frontera así se refirió el jefe de la cartera de la defensa de rusia hablamos del general sergey se obligó respecto a que ya los soldados deben de poner en práctica todo el aprendido en base a los ejercicios militares que se han realizado con sus aliados para la defensa del país ahora que dijo el presidente joe biden en su intervención recientemente en la uno sobre los recientes anuncios de rusia dentro de sus declaraciones joe biden acusó a rusia de violar los principios de los derechos fundamentales de la carta de la uno russia has changed my life the court and the united nations charter no more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force putin recientemente en su mensaje televisado acusó a washington de chantaje nuclear y de utilizar ucrania como un elemento para dividir y debilitar a rusia tan como lo hicieron con la unión soviética en 1991 aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que la rosa de los vientos también puede girar en su dirección y si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a rusia y a nuestro pueblo esto es en serio lo que quiere decir señoras y señores que putin no piensa renunciar a los territorios que están siendo ya controlados por los rusos y en ese orden de ideas se prepara para un eventual descontrol de la situación en las fronteras aumentando el pie de fuerza y exigiendo que las fábricas por ejemplo que suministran las armas al ejército lo hagan de una manera rápida y confiable aquí putin recientemente en una reunión con los fabricantes de armas para el ejército de rusia con todo su equipo de defensa le ha pedido a estas fábricas las armas para la federación que lleguen con más puntualidad en las entregas por ejemplo de materiales de calidad y abcadima resgirte problemas suy y vremen nuevo y polvo abespechen y predipriete o pk ati chis tennemi complecto y chimi detallami uzlami y materiales putin hizo énfasis en que las materias primas deben de ser buena calidad para las armas y los suministros estipulados en las fechas aparte de ser incisivo exigió a las industrias porque las armas que se entreguen sean de calidad esto lo dijo recientemente el presidente vladimir putin el mismo presidente ruso dijo que las armas rusas estaban mostrando una gran eficacia en ucrania y que el país necesitaba mejorar su producción de armas bueno ahora china se ha dirigido a rusia y le ha pedido un alto al fuego a través del diálogo y estas declaraciones se dan luego del discurso que brindó el mandatario eslavo sobre la operación militar en ucrania y donde amenazó a eeuu de utilizar en chantaje nuclear y de responder en caso de una agresión ha pedido y ha hecho un llamado a las partes relevantes para que realicen un alto al fuego a través del diálogo y la consulta y encuentran una solución a la que se adapten a las necesidades y condiciones de seguridad fue lo que dijo el portavoz de relaciones exteriores de china recientemente en donde también recalcó que la posición de china es clara no ha cambiado en el sentido de respetar la integridad territorial de todos los países incluyendo ucrania y también las peticiones de seguridad refiriéndose a lo que está citando rusia señoras y señores esta nota que está siendo relevante en el mundo es delicada porque se está escalando en el conflicto y el próximo recrudecimiento teniendo en cuenta que será una polvareda cuando se celebren los referéndums de adhesión para lujánz dones zaporilla y gerson y rusia se quede con estos territorios y en represalia obviamente que se va a dar por parte de ucrania y de occidente sería a fondo por eso también hay que acotar que rusia previendo el viraje de la escalada ha endurecido el código militar con los actuales soldados que están en el frente de batalla para evitar las deserciones como las que se han producido recientemente en algunos territorios respecto al avance que ha venido teniendo el ejército de ucrania en su contraofensiva y ahora los soldados que desistan en el campo de batalla podrían acabar incluso hasta en prisión y según la nueva reforma del código militar de rusia los soldados deberán de permanecer en sus puestos aún sabiendo que en cualquier momento podría haber algún enfrentamiento directo con las fuerzas ucranianas poniendo en riesgo su propia integridad física y que de paso este tipo de deserciones le hubiera permitido a ucrania avanzar en los territorios recuperados por eso según los analistas militares rusia sabe que la lucha ahora es con las fuerzas occidentales y se está preparando para escalar en el conflicto lo que les acabo de comentar se ha conocido desde la duma de rusia y aprobó unánimemente un proyecto de ley para endurecer las penas por los delitos para que respondan los militares ante la justicia por la deserción por daños a la propiedad militar y la insubordinación si se cometen durante la movilización militar ley marcial o tiempos de guerra el mensaje ha sido claro de putin a su nación y llamó a una movilización parcial de sus tropas y todo este panorama se está acelerando de una forma impensada medios especializados con tendencia independiente han dado a conocer información que nos parece importante traer a colación recientemente varios medios helados habían denunciado la presencia de militares de alto rango de la otan en ucrania y también lo ha expuesto organismos de seguridad de rusia lo que quiere decir y atando los cabos es que ya los rusos hacen un alto en el camino y van a redirigir las cosas porque la guerra ya no es con cereski sino que ya es directamente con la otan lo dicen expertos en el tema y dicho por la misma federación que viene en curso desde hace mucho rato un panorama en el cual viene incluida la desintegración de la federación de rusia claramente declarándose en la guerra entre los helados y los occidentales eso es totalmente claro señoras y señores ahora la cereza del pastel escuchen esta noticia porque en caso de una escalada de tensiones según el diario hispan tv rusia podría entrar en una guerra nuclear con países occidentales como el reino unido esto lo está advirtiendo un ex funcionario ruso y es una publicación que está emitiendo el diario hispan tv a través de un artículo en una entrevista con la cadena bbc y que fue emitida este miércoles estamos hablando de el ex asesor del presidente ruso sergey markov que afirmó que rusia podría lanzar misiles contra la capital británica londres en caso de que el reino unido continúe avanzando con las agresiones en contra de moscú cito las palabras en rusia hay una movilización parcial el presidente putin estaría dispuesto a desplegar armas nucleares contra los países occidentales incluida las armas nucleares contra el reino unido tus ciudades serán el objetivo ha manifestado el político ruso de hecho markov dejó en claro que una guerra nuclear podría ser un escenario ante las provocaciones del presidente norteamericano joe biden así como la nueva primera ministra británica listrus y su antecesor boris johnson en momentos de alta tensión con rusia todos en el mundo están pensando actualmente en una guerra nuclear ha expresado de igual manera markov ha asegurado que rusia no busca una guerra prolongada con ucrania sino que intenta solucionar el conflicto en momentos en que las tropas siguen ocupando territorios del vecino país y estas declaraciones llegan poco después de que el presidente ruso declarara la movilización militar además de enfatizar que putin podría tener acceso a diversos medios de destrucción para salvaguardar el territorio ruso señoras y señores me dejan sus comentarios en la cajita de respuestas muchas gracias a todos ustedes por la audiencia con nuestro canal si son nuevos los invito a suscribirse activar la campanita de notificaciones y si les gusta el contenido nos acompañan con manito río un abrazo para todos dios los bendiga y muchas gracias por su audiencia noticias de última hora no 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 ¡Gracias!